... ...nos encontramos en Fitodel, una distribuidora de abonos y fertilizantes... ...de las más importantes de la provincia de Granada... ...Gabriel, su fundador, nos va a comentar cómo nace... ...Fitodel nace hace 25, 26 años, ahora en el mes de mayo, junio... ...de un problema que tuvimos, de un incendio... ...y entonces pues llegamos a un acuerdo con la firma Celtia... ...y de Celtia pues pasamos a lo actual, Singenta... ...Singenta es ahora mismo la firma más importante que tenemos... ...como la distribución, pero además de Singenta... ...tenemos otra empresa que es Bioibérica... ...que es de aminoácidos y de correctores de carencias... ...luego tenemos otra empresa de semillas que ahora mismo se llama LG... ...y además de eso ahora ya hemos metido una empresa... ...que se llama Agrifuide, que es para bonos líquidos... ...que es para ya completar el círculo y cerrarlo... ...para darle todo el servicio máximo al agricultor. Gabriel, ¿qué perspectivas de futuro tenéis? Nosotros tenemos unas perspectivas de seguir ayudando al agricultor... ...en estos tiempos tan complicados, tan difíciles... ...de una incertidumbre enorme, sobre todo en el tema de los precios... ...pero lo que procuramos es atender al agricultor... ...desde la siembra hasta la recolección... ...y procurar que los costos sean los mínimos posibles... ...y a partir de ahí, pues ir de la mano del agricultor... ...con objeto de que no tengamos, tengamos los más mínimos problemas... ...teniendo en cuenta que esto es agricultura... ...el tema de la crisis, que se nombra tanto en la construcción... ...nosotros aquí hemos sufrido la crisis bastante menos... ...gracias a Dios, somos una empresa de servicio... ...y lo que estamos dando es servicio al agricultor. Vamos a hablar con David, que nos va a explicar... ...la gama de productos que tienen en el almacén. ...aquí tenemos la gama de insecticidas... ...bueno, aquí es la principal casa que trabajamos en Singenta... ...aquí podéis ver insecticidas para el tema del tomate... ...incesticidas para olivar... ...incluso, bueno, pues, genéricos... ...que valen un poco para el tema del frutal y la vega... ...bueno, empezamos otra familia, que es la familia de los fungicidas... ...bueno, la mayoría son en base a cobre... ...bueno, también tenemos fungicidas de todo tipo... ...sobre todo para el tema de vega, donde se utiliza mucho. Otra parte que llamamos importante en esta casa... ...es el tema de semillas, trabajamos sobre todo semillas de maíz... ...para eso contamos con dos grandes casas... ...una es Singenta y otra LG... ...y bueno, pues aquí podéis ver diferentes variedades... ...dependiendo del ciclo, dependiendo de para cada... ...bueno, depende si se quiere un maíz para verde... ...un maíz para grano... ...en fin, cada cliente tiene su... ...bueno, su forma de trabajar el maíz... ...el, por aquí, por el... ...un poquito más acá, tenemos la gama de fertilizantes... ...para esto compramos, contamos con la empresa Compo... ...es una empresa que lleva muchos años en el sector... ...y bueno, tenemos fertilizantes pues para... ...también para cualquier tipo de cultivo y para cualquier ciclo... ...en principio, bueno, pues este que estamos viendo... ...lo utilizamos ahora para maíz... ...e incluso el Novatex Classic... ...lo estamos utilizando en espárragos... ...y aquí tenemos uno de arranque pues que se utiliza en hortícolas... ...son abonos de liberación lenta... ...que es un poco la tecnología que lleva, que lleva esta casa... ...aquí tenemos la gama de nutricionales... ...estos nutricionales se utilizan sobre todo para el tema de... ...de olivar y bueno, son nutricionales que van un poco... ...con, bueno, cada uno pues lleva una tecnología diferente... ...ellos suelen ser, suelen ser de tres elementos... ...nitrógeno, fósforo y potasio... ...y además pues llevan pues una serie de microelementos... ...o aminoácidos que le dan un plus, un plus a este tipo de productos... ...esta parte del almacén tenemos la gama de bioestimulantes... ...los bioestimulantes los utilizamos también en todo tipo de cultivo... ...y sobre todo pues lo que hacen un poco es activar, activar la planta... ...nosotros, la casa que es la que trabajamos los bioestimulantes es bioibérica... ...y bueno, dentro de, que es una casa que fabrica aminoácidos... ...pues bueno, a lo que se dedica digamos, su punto fuerte es el aminoácido... ...pero mezcla, pues distintos elementos como son el calcio... ...aquí podemos ver el boro, todo ello con aminoácidos... ...y bueno, pues otro elemento como son el zinc manganeso... ...y la potasa... ...en tema de herbicida... ...bueno, tenemos la materia activa por excelencia del glifosato... ...que lo utilizamos para prácticamente todo tipo de hierbas... ...y en este caso trabajamos dos productos... ...uno de la casa Nufa, que es el Clinic, que es un glifosato del 36%... ...y otro, otro de la casa Singenta, que digamos que es nuestra estrella... ...que es el Touchdown Premium... ...una tecnología un poquito más, un poquito más avanzada... ...y bueno, un herbicida bastante valorado por el agricultor en esta zona. ¿Qué requisitos debe de cumplir el agricultor para que le podáis vender productos? Bueno, nosotros cuando se habla de productos fitosanitarios... ...la Junta de Andalucía, pues bueno, la Consejería de Agricultura... ...pues digamos que nos exige el pedir carnet de aplicadores fitosanitarios... ...entonces cualquier persona que venga a esta almacén... ...tiene que tener un carnet de, o bien cualificado o bien básico... ...un carnet de aplicadores fitosanitarios... ...si no, no podríamos venderle productos que sean de nivel de uso profesional... ...aparte de eso tenemos una gama de productos de uso doméstico... ...en envase pequeño, donde sí podríamos venderle a cualquier persona... ...aparte de eso, pues bueno, cada persona tiende que tener... ...una orden de tratamiento emitida por un técnico... ...donde se haga una recomendación, donde se ponga la fecha de tratamiento... ...también tenemos que poner en orden de tratamiento los productos que utiliza... ...la dosis que utiliza, para qué es ese producto y qué fecha de utilización tiene... ...cada albarán que hacemos a los clientes... ...llevan por una parte el número del carnet de aplicador... ...en este apartado llevan la descripción del producto... ...y este es el número de registro... ...para seguir la trazabilidad tienen el lote de fabricación... ...y la cantidad que retira el cliente. Nos hemos desplazado a Grobovadilla, una empresa muy vinculada a Fitodel... ...Carlos nos va a explicar los servicios que prestan. Bueno, pues los servicios que tenemos... ...va a ser, vamos a tener el mismo catálogo de productos que es Fitodel... ...vale, vamos a trabajar con las mismas marcas... ...y aparte, lo que nos diferencia es que vamos a tener abono líquido... ...vamos a trabajar con la empresa Grifluide... ...y vamos a tener también el catálogo de plantas, ¿vale?... ...lo que nos diferencia a nosotros, queremos dar servicio... ...tanto al gran agricultor, como ya lo venimos haciendo... ...queremos dar servicio al pequeño agricultor... ...y también al tema de jardinería, ¿vale?... ...a particular. Uno de los servicios que ofrecemos es la posibilidad que tiene el agricultor... ...de venir directamente con su cuba... ...y llenarla aquí con agua, un depósito de agua que tenemos".